Te he puesto un café, no lleva azúcar, lo siento. Ya se corta. Empecemos. Normalmente solo le pongo una sección. Durante, durante. Lo primero que hago es ir a la cocina, preparar un café, sentarme en mi despacho, entender ese calor. A partir de ahí surge la magia. Yo realmente no creo en la inspiración que normalmente hace que las cosas de repente funcionen. Creo mucho en el tiempo de calidad en las horas que pasas frente al teclado. Pero si tiene que venir de algún sitio de inspiración, desde luego que viene del secador, seguro. Porque es el género que más leo. Sin duda alguna que más he leído, es el que más me trae. Pero también es el que más me decepciona por defectuación profesional. En un thriller no puede faltar en suspense. Que además debe estar sostenido desde las primeras páginas. Es bastante claro. El thriller es precisamente en suspensa. Esta novela tiene un ingrediente muy particular. Y es que está cuadrada en un periodo histórico. Porque estamos hablando de un pasado lejano. Porque es la extremadura de principios de siglo. Pero sí es verdad que algo es una novela contemporánea. Y que tiene ese componente, este entorno rural. Me ha costado mucho generar este entorno para que los personajes tengan la hostilidad que yo necesito. Hostil. Me ha encantado. Se queda un poco frío. ¿Feo frío? Frío. Me altera. Me reprobad. Freedom. Bueno.